Cuba Información El costo de defender públicamente la revolución cubana para un artista español puede ser muy alto. El actor Willy Toledo estuvo 10 años sin ser contratado en cine y televisión por no retractarse de sus declaraciones sobre Cuba. El ostracismo laboral, la persecución judicial y el linchamiento mediático sufridos por el actor impusieron la autocensura en muchas otras personas del sector del espectáculo. Pero si alguien como el cantante Joaquín Sabina manifiesta no es la primera vez, lo lleva diciendo ya 15 años que un día lo fue pero ya no puedo ser amigo de la revolución cubana su opinión genera titulares y amables entrevistas y se gana una enorme campaña de publicidad gratuita para su nueva gira de 29 conciertos y para el estreno de una película sobre su vida. Negocio redondo para alguien que necesita pagar una deuda con Hacienda de 2 millones y medio de euros según una sentencia reciente. Es parte de la guerra cultural contra Cuba que persigue la deserción de artistas e intelectuales progresistas y en la que los medios corporativos, principalmente los españoles, colaboran de forma entusiasta. Una guerra que actúa de igual modo con artistas de la isla es el caso del gran Pablo Milanés, cuya separación ya hace años del proyecto cubano fue mensaje obsesivo en la cobertura informativa sobre su fallecimiento. En las últimas semanas hemos leído manifestaciones de admiración hacia Joaquín Sabina y Pablo Milanés incluso en diarios de ultraderecha por quienes años atrás les insultaban. Y en todo el arco de la prensa española decenas de panegíricos sobre ambos artistas. Ni un solo artículo, ni uno que haya cuestionado su viraje político. Es la guerra cultural cuyos agentes en el mundo editorial español entregan el premio Anagrama de Crónica a Carlos Manuel Álvarez, director de El Estornudo, un medio sostenido por el Fondo Nacional para la Democracia del Gobierno de Estados Unidos, o el premio de poesía Ciudad de Alcalá a la escritora contrarrevolucionaria Caterine Bisquet, a quien se le permitió, en presencia de casualidad Joaquín Sabina, convertir la recepción de su premio en un acto de propaganda política contra la Revolución Cubana. La guerra cultural que hace que hayamos tenido durante meses al cantante Yotuel Romero y su operación político-musical Patria y Vida en noticieros, diarios y shows televisivos. O que consigue que el Festival de Cine de San Sebastián programe dos películas de directores cubanos y las presentaciones de ambas se conviertan en un mítin político contra la Revolución. Porque el sistema editorial de prensa de festivales y de premios literarios sea por posicionamiento ideológico, sea por seguidismo de modas y tendencias impuestas, ignora la creación artística cubana que no sigue el pensamiento único y la línea de la oficialidad contrarrevolucionaria. Miles y miles de cantantes, poetas o cineastas de la isla que no siguen ningún patrón ni ortodoxia, que ejercen un arte libre, reflexivo y crítico sobre su país y que también necesitan espacios internacionales, son silenciados, censurados de facto por la maquinaria de la industria cultural. Eso sí, en nombre de la libertad. Tengo ojos, oídos y cabeza para ver las cosas que están pasando, ha declarado Joaquín Sabina para denunciar la deriva de la izquierda latinoamericana y que le hacen, por ejemplo, estar del lado de los que se manifiestan en las calles de Cuba. ¿Sí? ¿Del lado de quienes, después de que Donald Trump impusiera la asfixia absoluta a la economía cubana, descargaron su ira no contra la embajada de Estados Unidos, sino contra propiedades públicas cubanas? Sabina califica como héroe extraordinario al presidente ucraniano Vlodomir Zelensky, monigote de Estados Unidos y de la OTAN, bajo cuyo mando hay batallones de ideología abiertamente nazi, que ha pulverizado todos los derechos sociales, perseguido a la prensa incómoda e ilegalizado a todos los partidos de la izquierda por ser prorrusos. Sabina tiene ojos, oídos y cabeza para alabar, como una de las pocas cosas buenas que han pasado, la manera en que se ha conseguido pronto y bien una vacuna para la COVID. Pero no para denunciar su tratamiento como inmenso negocio que ha dejado fuera a millones de seres humanos del sur del planeta. O para recordar que en ese sur, su denostada Cuba, aun con el bloqueo más brutal, creó no una, sino tres vacunas. Sus ojos, oídos y cabeza no permiten que Sabina se entere o se preocupe de tantos artistas encarcelados, exiliados y condenados en el Estado español por delitos como el de injurias a la corona. En 2019 era el lugar con más artistas condenados de todo el mundo, 14. Por cierto, en noviembre fue estrenado sin la menor cobertura mediática No Callarém, un documental sobre Pablo Hasel, Baltonic y Elgio, tres de los raperos condenados a prisión. ¿Sabe alguien si acudió Joaquín Sabina a la presentación? Gracias. 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 Gracias.